En la literatura económica hay un debate muy importante que es cuál es el efecto que tiene el capital humano sobre el desarrollo económico. Hay mucha literatura que trabaja este tema pero el problema es que tenemos problemas de endogeneidad porque las variables que tenemos de capital humano también están afectadas por el desarrollo económico. Esta literatura lo que intentará para resolver este problema es utilizar variables instrumentales, utilizar datos a nivel subnacional pero en realidad lo que se necesita es tener un experimento natural para poder ver la causalidad. Lo que hacemos en este proyecto es utilizar la colonización que tuvo en la América Latina desde 1492 como el experimento natural. En este proyecto tenemos unos datos muy detallados a nivel administrativo de la información sobre los primeros pobladores de América Latina. Estos datos nos dan información del pueblo de origen, del pueblo destino en Latinoamérica y también el nivel de ocupación de estos primeros pobladores. Además como sólo utilizamos un colonizador nos da ventaja comparada con otros estudios para poder mejorar la identificación en el estudio. La ventaja más importante de estos datos es que son los primeros colonizadores y podemos argumentar basándonos en narrativa histórica cómo la localización de estos primeros pobladores y la distribución de ocupaciones que tenían en cada sitio de destino es totalmente accidental. Los datos básicamente se encuentran en el archivo de las Indias y principalmente utilizamos el trabajo de un lingüista, el Peter Boyd Bowman, donde recogió mucha información sobre estos primeros pobladores. Estos datos los hemos codificado y tenemos información desde 1492 hasta 1540-50 sobre estos primeros pobladores distribuidos en 123 puntos de toda Latinoamérica. Estos 123 puntos se consideran un experimento natural donde tenemos el grupo tratado, sería el que tiene un porcentaje más alto de pobladores con ocupaciones que requieren más skills, más cualidades, versus los que tienen pobladores donde tienen estos trainings o skills que llamamos en la literatura. Lo que encontramos es que los sitios que tenían pobladores más formados actualmente tienen un nivel de desarrollo más alto que los sitios que tenían o que reciben un porcentaje menos alto de pobladores formados. Entonces este experimento natural del que sabemos es de los primeros donde utilizando el experimento podemos ver la causalidad sobre el efecto a largo plazo del capital humano sobre desarrollo.